Venga, empieza una sesión de Beatbox, Baichopo. Buenas noches, aquí en Radio Nacional de España, cuenta principales U2. Ahora vamos a asistir a una clase de Beatbox, para los ingleses Beatbox. Venga, empezamos. Más fuerte, no se oye. Y ahora, voy a hacer lo mismo, pero bebiendo. Y aún más increíble, incluso fumando. ¿Te has quedado muerto? Me he quedado muy flipado, amigo. Ingresame dinero en mi cuenta, hijo de puta.